De la tarde, del viernes a las seis de la mañana, del sábado, se sintió un mover tan maravilloso, tan hermoso, se sentía esa presencia tremenda del Señor, pero yo le voy a decir una cosa hermano, cada detalle, cada persona que tomó parte, se vio como el Espíritu Santo fue usándolo, pero una de las cosas que más me impactó fue el trono, este trono, ese trono donde nosotros, cuando el Señor venga a buscarnos, vamos a estar ante la presencia del trono de Dios, ante su presencia, y lo vamos a ver tal como es Él. Y déjeme decirle, cuando el hermano Pardo se arrodilló, imaginándose que estaba delante de la presencia del Señor, que Él le dio la mano, que Él lo abrazó, eso a mí me llevó tan profundo que me impactó, y yo lloraba de gozo, porque así es que vamos a estar delante de la presencia del Señor, y eso es pronto, no sé en qué momento va a ser, pero pronto vamos a estar en la presencia del Señor, así como estuvo el hermano Pardo, cada y uno de nosotros adorándole al Señor, y no vamos a cesar de adorarle, de alabarle, y glorificar su nombre, porque sólo Él se lo merece. Hasta aquí mi mal día el Señor es bendiga.